¿Estás buscando una pantalla secundaria o un input, una tablet input, una tableta gráfica para maximizar tu flujo de trabajo y tu creatividad? Pues quédate con nosotros porque tenemos una opción ProArt que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Volvemos a contar con un producto ProArt, más concretamente con un display, con una pantalla, con un panel, como lo queréis llamar, que como bien sabéis la serie ProArt de Asus está dirigida a aquellos profesionales del tratamiento y la edición gráfica, tanto sea de imagen como de vídeo, siendo esta pantalla una pantalla un poquito especial y es que ya hemos visto portátiles de la gama ProArt, hemos visto monitores de la gama ProArt, pero en este caso se trata de una pantalla portátil, secundaria, con reconocimiento táctil, compatibilidad con lápiz óptico de Asus, obviamente, y con un formato de 14 pulgadas, aunque como estáis viendo la relación de aspecto es bastante estrechita. Hablamos de la Asus ProArt Display PA147 CDW, una pantalla muy especial que llega para maximizar ese flujo de trabajo y esa creatividad que puedas desatarla con total fluidez, con una mayor facilidad y con controles integrados para las aplicaciones de la suite de Adobe, de creación de contenido, ya bien sea After Effects, Photoshop, Premiere, etcétera, etcétera. Partimos de la base de que el target de esta pantalla es el ser utilizada como un panel de herramientas para ese tipo de aplicaciones, para maximizar tu creatividad y ese flujo de trabajo y no tanto como una pantalla secundaria para colocar esas ventanas que siempre debemos tener a mano, como por ejemplo el resource o la carpeta en la que tenemos nuestras imágenes o nuestro clip de vídeo y que siempre estamos trasteando en los diferentes programas de edición, aunque obviamente también es una muy buena opción y es una de las que yo utilizo con esta pantalla, sino más bien aprovechar esos diales de gestión a través del software de ProArt Creator Hub de Asus para que el uso de esas aplicaciones que cuentan con una mayor integración en la de Adobe, pero que podremos utilizar en otras, sea mucho más rápido e intuitivo y mucho más sencillo al toquetear directamente esos diales en la pantalla con nuestro lápiz óptico o con nuestro dedo ya que cuenta con una capacidad táctil de hasta 10 puntos. Eso por un lado, obviamente también la podemos utilizar para dibujar con ese lápiz óptico y para crear nuestro diseño de una forma mucho más sencilla, intuitiva y rápida, pudiendo utilizarlo como una tableta gráfica para realizar nuestras creaciones de forma mucho más rápida. Obviamente estamos ante un producto cuyo target es el profesional y además el profesional de alto nivel porque no es precisamente barato, por lo que las especificaciones técnicas a nivel colorimetría y panel son un punto muy a tener en cuenta en este tipo de paneles, en este tipo de pantallas y es donde esta Asus ProArt saca pecho ofreciendo unas especificaciones simplemente brutales que casan a la perfección con un diseño sumamente premium, materiales de primera calidad y el acabado Corning Gorilla Glass, perdón Gorilla Glass del panel. La pantalla cuenta con una relación de aspectos de 32 novenos y una diagonal de 14 pulgadas ofreciendo un contraste típico de 1200 a 1, un brillo máximo de 400 nits y una tasa de refresco de 60 Hz y respuesta de 5 milisegundos grey to grey. Pero es en el color donde saca pecho con una profundidad de 8 bits capaz de generar una cobertura del color del 100% en el Super RGB y Rec. 709 con calibración de serie y verificación de Kármán para asegurar un Delta E mayor a 2 en estos espacios. Además se incorpora algo que ya hemos visto en algunos portátiles de ProArt que es el Asus Dial que es una ruleta que encontramos en el lateral izquierdo mediante el cual podremos utilizar un dial mecánico para hacer esas correcciones o esas selecciones de forma más precisa e intuitiva contando con un accionamiento lateral para aceptar y que obviamente también podremos utilizar para navegar por el propio OSD o el menú de configuración de la propia pantalla. Todas las condiciones físicas de esta pantalla que son básicamente un HDMI y dos USB Type-C así como el botón de encendido se encuentran en la base de la pantalla una base muy robusta y pesada que le da estabilidad a la pantalla que cuenta con dos bisagras metálicas que nos permitirán regularlo desde plegado hasta los 60 grados de inclinación pudiendo así gestionarla a nuestro gusto incluso plegarla si queremos dibujar sobre ella directamente en una superficie plana o transportarla gracias a la fundita de piel sintética no sé si es sintética o no, de piel que viene incluida con la propia pantalla. Y dicho todo esto pasamos a la experiencia de uso y conclusiones destacar que a pesar de que hemos dicho que la tasa de refresco es de 60 Hz y un tiempo de respuesta de 5 ms no son unas especificaciones que vayamos a tener muy en cuenta puesto que no estamos ante un panel gaming dedicado al gaming y esos 60 Hz y 5 ms son más que suficientes para la creación de contenido y para trabajar que básicamente para lo que se busca o el target que busca, el objetivo que busca cumplir este tipo de pantallas. Por tanto, estamos ante una pantalla secundaria cuya principal función es esta ofrecer herramientas táctiles para conseguir que desarrollemos nuestra creatividad o nuestras aplicaciones para la creación de contenido, de imágenes, de edición de vídeo, de fotografía, de animaciones, lo que sea, con total fluidez gracias a la inclusión de este tipo de controles. Además, también la podemos utilizar para dibujar gracias a su compatibilidad con los lápices ópticos y cualquier otra cosa que podamos hacer que podamos hacer con una tableta gráfica, con una precisión simplemente brutal y también la podemos utilizar como pantalla secundaria, pues como siempre decimos cuando tenés un ultrawide o un setup de varias pantallas para poder reorganizar las ventanas y poder tener un mayor número de ventanas o aplicaciones abiertas y maximizar ese flujo de trabajo incluso hasta con Excel para tener datos accesibles o la galería de imágenes y el programa de edición de arriba en fin, podemos darle multitud de uso. Entonces, como resumen, básicamente tenemos un dispositivo que nos permite llevar la experiencia de los Asus ZenBook Duo unos portátiles que ya hemos analizado en el canal GinglaWeb a cualquier dispositivo, bien sea portátil, dentro o no de la propia Asus como de sobremesa, pudiendo maximizar nuestro flujo de trabajo tenemos unos materiales de construcción y un diseño premium el Asus Dial Control la posibilidad de maximizar nuestro flujo de trabajo gracias a la integración de estas herramientas para el software, para la plataforma de creación de contenidos de Adobe y un panel con una reproducción de color simplemente top todo esto con la garantía de calidad de Asus de su línea ProArt enfocada a creadores de contenido o a profesionales del sector del tratamiento de imagen y vídeo y obviamente todo esto se traduce en un precio bastante prohibitivo dentro de lo que estamos acostumbrados a ver dentro del mundillo del gaming obviamente, del gaming, perdón obviamente esto es una herramienta de trabajo y se amortiza con esa facilidad para la creación del contenido para maximizar el flujo de trabajo por todo esto le queremos otorgar los calardones de diseño premium y recomendado calidad-precio pues lo dejo que los juguéis vosotros cuando veáis el link de compra con el precio recomendado debéis aprobar en la descripción del vídeo muchísimas gracias por llegar hasta aquí y un saludo